Estamos desempacando unas cuerdas de bajo eléctrico de Alis, es una marca china, económica, 200 a 300 pesos, de acuerdo a donde se compren. Antes nos ha llamado mucho la atención que es una cuerda que desde que la estás desempacando y la presentas como para instalación. No es para nada recta, suelen ser desde la... Mira, están onduladas, siempre salen onduladas. Este está más o menos decente, acabamos de sacar una cuarta que parecía serpiente. Bien, pero cuando presentamos la cuerda, pues es una cuerda que se ve justamente como se ve una cuerda usada. Estamos quitando una cuerda después de varios meses de trabajo y se ven así. Como referencia, voy a desmontar una Super Base de Everly Strings. Estas cuerdas son americanas, las hacen en California. No tienen una proyección muy grande, entonces la proyección que manejan es bastante cuidada en mi opinión. Mismo procedimiento, igual viene entorchado como en una bobina. En cuanto la sacamos, inmediatamente tenemos una impresión muy diferente. En una cuerda nueva, ¿no? Tal cual. Hacemos la comparación porque son cuerdas de un precio muy similar. La cuerda Super Base cuesta 300 pesos aquí con nosotros. La cuerda Alice, pues no es mucho más barata, si es que acaso lo es. Y se ve la diferencia en el material. Se ve la diferencia, se nota el tacto, se ve el tipo de color, se percibe en la limpieza del entorchado, que puede ser algo difícil de captar en cámara. Pero es muy consistente. Y aquí, pues bueno, es precisamente inconsistente. Todo esto se va a reflejar en la forma en la que la cuerda vibra, en la estabilidad. De la entonación, de la ubicación de los armónicos, del brillo en el sonido. Seguramente también en la duración. Y pues, ahí tienen, ¿no? Anímense a checar las cuerdas Super Base. Everly Springs. US Made. Ahí están.